Shalom Ubrahah, Talmid, Talmidot de la Torá y de Yeshua HaMashiach. Esta es una respuesta para alguien que nos escribe una pregunta y dice Escuché decir a un ortodoxo que el sacrificio que conocemos de Yeshua tuvo que haberse hecho dentro del templo para que pudiera valerse como sacrificio. Que debido a que no fue dentro del templo, fue simplemente una ejecución. Por favor, orientarnos con este tema. Gracias. Shalom Ubrahah, amadas. Bueno, hay que primero mirar qué persona fue la que dijo esto. Si realmente fue un ortodoxo o un ortodoxo. Porque si es una persona con conocimiento, él tiene que saber que el Golgotha hace parte del Monte Moria. O sea, el Monte Moria es grande y el Golgotha hace parte del Monte Moria. Y más que el sacrificio haber tenido que ser en el templo, la sangre, y te invito a que escudriñes eso en la Torá, que de pronto, si conoces a ese ortodoxo, le recuerdes, lo que hacía acaparar, expiación por los pecados, era cuando la sangre era rociada, la sangre del Cordero era rociada sobre el propiciatorio. El propiciatorio, el propiciatorio es la tapa que cubre el arca del pacto. ¿Qué se encuentra en el arca del pacto? Se encuentran las tablas de la Torá, la vara de Aarón, y el maná. Cuando se hacía expiación, la sangre de ese Cordero tenía que caer sobre esa tapa. Entonces, te invito a que mires el documental de Rob Wyatt sobre dónde se encuentra el arca del pacto. Porque precisamente donde Yeshua es sacrificado, cuando tiembla, después de que él expira, se hace una grieta, y su sangre cae por esa grieta. Y precisamente hay que saber que hay profecías donde el Eterno rechazaba los sacrificios que estaban haciendo en el templo. ¿Y por qué? Una de las preguntas de por qué él rechazaba esos sacrificios es porque después de la destrucción del primer templo, antes de la destrucción del primer templo, Yermillajo, Jeremías, él saca el arca del pacto y ciertos utensilios, dentro de ellos el calendario original, la mesa de la propiciación, por túneles debajo de la ciudad de Yerusalén y los esconde en unas cuevas. Cuando es reconstruido el segundo templo, en ese segundo templo no había arca. Lo que se coloca ahí son unas réplicas. ¿Qué sucede? Cuando se coloca una réplica, estas réplicas no fueron consagradas por el Eterno. Cuando Yeshua es sacrificado, coincidencialmente, precisamente el Eterno hace que él sea sacrificado en el Gólgota, en el Monte de la Calavera, exactamente siete pies por encima de la caverna donde queda el arca, el pacto, donde está escondida hasta el momento. Y su sangre cae a ese lugar y expía precisamente por eso. Y aún se han tomado muestras de esa sangre y eso lo conocen los institutos de astrología de Israel y lo saben los ultraortodoxos, pero son cosas que no se hablan y están prohibidas acá. ¿Por qué te digo esto? Te lo digo no porque lo haya leído, o haya visto algún documental, sino porque precisamente cuando vivía en Jerusalén, el Eterno me permitió conocer ese lugar, me permitió con mis propios ojos ver la excavación que hizo Ron Wier antes de que la sellara, porque eso queda en el jardín de la tumba, y me permitió contactarme directamente con la hija de él, estudiar todo ese tema y conocer en profundidad las cuevas de Sedequías, que son las cuevas por donde, los túneles por donde se distrajo el arca del primer templo antes de que fuera tomado Yerusalay y fuera destruido. entonces, precisamente son cosas que saldrán a la luz, te invito a que tú mires los documentales de Ron Wier que fue la persona, el arqueólogo que usó el Eterno para hacer el descubrimiento donde se encontraba el arca de la Alianza. Entonces, otra cosa es que geográficamente hay tres montes fuertes en lo que es la parte de la ciudad antigua de Yerusalay. Uno de ellos siendo el Monte Moria y la parte más alta del Monte Moria precisamente queda esa parte del Golgotha. Entonces, está en el Monte Moria, es sacrificado allí, en esa parte del Golgotha y su sangre cae sobre el propiciatorio. Lógicamente esto no lo va a aceptar ningún ortodoxo y lógicamente los ortodoxos la pregunta que se haría es ¿por qué el Eterno no aceptaba la sangre que se presentaba en esa en esa en esa réplica? Por eso ellos no saben decir dónde instalar pero precisamente Jeremías la saca antes de que invadan de que tomen de que tomen y todo esto está datado todo esto está datado el Estado de Israel y las autoridades arqueológicas prohíben que se hablen de ese tema cuando uno trata de indagar allí en el en el jardín de de la tumba niegan rotundamente que hayan hecho excavaciones todo esto pero el Eterno me llevó me llevó en mi curiosidad y en ese en ese espíritu de investigador a a conocer en profundidad de eso la madre entonces la sangre de Yeshua fue derramada donde tuvo que ser derramada y todo esto en los últimos tiempos cuando venga la gran tribulación todo esto saldrá a la luz porque precisamente el Eterno va a dar va a dar las pruebas de que su Mashiach el príncipe sufriente el Mashiach sufriente conforme a las profecías de Isaiah 53 él expiaría los pecados del pueblo y precisamente su sangre fue derramada donde tenía que ser cayó allí en el propiciatorio y hay muestras de la sangre de Yeshua y precisamente esas muestras demostraron que él no tiene un ADN como el de todos los seres humanos él no tiene un cromosoma de un padre que quiere decir que muestra esto que él no fue engendrado por un hombre solamente tiene el cromosoma de la mamá que quiere decir esto que él no tiene papá humano y todo eso lo nega te invito a que investigues en los documentales de Ron White como acotación te puedo decir que personalmente el Eterno me dio la oportunidad de trabajar en arqueología ayudando a una arqueóloga mexicana y esto me llevó a arriesgar y a casi perder la vida en estas cuevas averiguando investigando que precisamente no me gusta no me gusta hablar de temas simplemente porque me dijeron porque lo leí o porque vi un documental y personalmente escudriñé esas cuevas y sentí o sea corroboró que lo que Ron White dice es cierto porque aún casi pierdo la vida en esas cuevas que precisamente eso es custodiado por por el Eterno y por Malajín del Eterno y y el Eterno me puso como un pare me dijo no más no vayas más allá para que no pierdas la vida mucha gente ha perdido la vida por por perecer a a buscar la entrada a esa cueva y todo eso saldrá en su tiempo en su tiempo saldrá saldrá la luz para que para que puedan comprobar la sangre del Mesías es una sangre especial es una sangre única y no nadie pueda negar la veracidad de su sacrificio y también aprovecho para para de pronto exhortarles en amor a a a que tengamos cuidado porque si no si ustedes van a buscar la opinión de ortodoxos lógicamente ellos te van a desvirtuar cualquier cosa que tenga que ver con el Mesías entonces tenemos que cuidar nuestra emuna la emuna es muy delicada hay que aprender a cuidar la fe y cómo se cuida pues lógicamente no escuchando a aquellas personas que son detractores es como el hombre que se pone a escuchar hablar de urbidas sobre su esposa y se le pregunta oye tú por qué te pones a escuchar personas que hablan mal de tu esposa no no es que simplemente pues quería saber qué es lo que están hablando no es sabio eso por qué porque en algún momento alguna de esas mentiras que le digan va a causar duda en él en algún momento esa duda va a llevar a que él termine creyendo eso que le están diciendo entonces es como si como si siempre le dijeron oye si sabes que tu esposa esto tú sabes que tu esposa esto que lo otro llega un momento en que lo van a hacer dudar entonces amados Yeshua es esa perla de gran precio cuidémosla que no la perdamos por tener comezón de oír si yo voy a ir a buscar consejo o a escuchar o a preguntar sobre el Mesías de personas que lo niegan lógicamente ellos me lo van a desvirtuar y esa es una de las formas como seremos probados es una de las formas como pueden ser engañados precisamente escuchando voces que lo debemos escuchar tenemos la Torah y el Mashiach que más tenemos que escuchar vamos a escuchar las mentiras de los hombres vamos a escuchar las fábulas de los hombres por eso cuando cuando el Eterno nos revela quien es el Mashiach cuando el Eterno nos permite tener una relación con él tenemos que ser celosos y cuidarla y lo más importante es que haya una relación personal con él porque cuando tú lo conoces personalmente cuando tienes una relación personal con él no te importa cualquier mentira que hablen del que es tu amado pero tengan cuidado por favor por tener convención de oír o por querer escuchar ortodoxos no vayan a perder su fe no todos han tenido la oportunidad de verlo personalmente de verlo cara a cara los que hemos tenido esa oportunidad los que el Eterno nos ha dado esa oportunidad para contarles a ustedes y decirles él es real él está vivo y lo va a venir por segunda vez nunca nada ni nadie nos podrá hacer detractar sobre él o convencernos de que él no existe porque ya lo vimos en carne y hueso pero el Eterno lo ha permitido precisamente para que nuestro testimonio avive la fe en todos ustedes los que de pronto no lo han visto en carne y hueso y para que les exhortemos de que tengan cuidado y no se no se dejen robar esa perla de gran precio y no dejen robar la geula la salvación de sus almas que es tan fácil perderla por el oído por aquellas cosas que escuchen no escuchen voces extrañas no escuchen la voz de la serpiente por favor que el Eterno les bendiga en el nombre de Jesús igualmente quiero agradecerles por la confianza que tienen de hacerme en estas preguntas y animarlas y motivarlas a que sigan adelante sigan adelante en la búsqueda de esa puerta estrecha de ese camino angosto y a que nunca nunca se suelten del Mesías porque Él dio su vida su sangre todo su ser por cada uno de nosotros en obediencia a su Padre